y verificar que todo funcione perfecto, porque eso es lo que nos interesa. Claro, por supuesto. Darle al ciudadano un servicio de calidad, un servicio seguro, recordemos, nosotros no estamos transportando sacos de papas ni nada, sino madres de casa, padres de familia, estudiantes, estamos transportando personas, entonces queremos ofrecer un servicio siempre apropiado y seguro para los ciudadanos. Como tiene que ser y como lo esperamos todos los quiteños, Efraín, el costo que en su momento se puso y que es el que está aprobado por el Consejo Metropolitano de Quito, se mantiene cuarenta y cinco centavos para el transporte en el metro. Es correcto, ese es el costo del pasaje en el sistema metro, en el subsistema metro, esto es regulamentado, regulado por el Consejo Metropolitana, por ordenanza metropolitana cero. Todos los días, a todas las horas, es el mismo valor. Todos los días, a todas las horas, es el mismo valor, pero claro, tenemos que acotar de que para estudiantes de los niveles básico, elemental, y a y o sea, hasta hasta antes y hasta el bachillerato, más también los personas de tercera edad y personas con discapacidades, tienen el descuento que la ley también. Es el cincuenta por ciento, si no estoy mal. En la ciudad de Quito, ese descuento indica de que el costo del pasaje es diez centavos de dólar. Es diez centavos. Es lo que dice la ordenanza. Es muchísimo menos, entonces. Bueno, es lo que dice la ley, yo me muevo a lo que la ley me indica. Ok. Y el momento de comprar, ¿Cómo se va a manejar eso para para poder verificar el 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 descuento, que sí aplique el descuento? Claro, en este caso nos dice la ley también de que el estudiante o la persona de tercera edad o la persona con discapacidad tendrán que presentar su cédula. Esto es lo lógico, ¿No? Hay que demostrar de que se está, por ejemplo, en una edad de dieciséis años estudiando, deberá demostrar su cédula, o una persona de tercera edad también que supera los. ¿Y en qué momento se hace ese control? El momento que están haciendo el por ejemplo, van a a taquilla, a boletería, entonces dicen un boleto y aquí está mi cédula, entonces le cobra solo diez centavos, pero.